Bueno, estamos con el maestro Pedro Roque. Pedro, 28 de febrero, una prueba de fuego para Agilago. ¿Cómo está Agilago para esta prueba? Agilago se encuentra muy bien. Es una pelea también con un mexicano que siempre son fuertes. Es una pelea con un invicto. Agilago también está invicto. Y vamos a esa pelea a buscar un knockout. La pelea es a seis rounds, pero la pelea no va a llegar al final. Guau. Profe, ¿qué significa ese triunfo para Agilago allí en California para Golden Boy? En Texas. ¿En Texas? En Texas. ¿Verdad que? En Dallas. Que es en la cartelera de NVIDIA Mágica contra Ediz Ibarra. Bueno, Agilago está acostumbrado. Agilago recuerda que es dos veces campeón mundial de mayores. El bronceolímpico. Él está acostumbrado a pelear en los escenarios extranjeros. Y creo que ir allí a pelear al patio de los mexicanos, bueno, pues es una prueba más de su calidad, es una prueba más de su coraje. Y nosotros los cubanos estamos acostumbrados a pelear. Peleamos incluso mejor fuera de nuestro patio que dentro del patio. Estaría muy cerca ese contrato, profe. Si gana, estaría muy cerca con Golden Boy. Estaría, hay varias, hay varias, varias empresas interesadas. Qué bueno. Vamos a ver quién da la mejor oferta y por ahí nos vamos, pero yo sigo pensando, a mí siempre me gusta Luis de Cuba, correr con Luisito, con Jaime, ese me gusta mucho. Algo interesante es que en las dos primeras peleas no lució bien, la última pelea con usted lució, espectacular, cambiado. Vamos a continuar viendo ese. En esta va a lucir mejor. Seguro que sí. Pues nada, profe. Muchas cosas buenas, buen viaje y que recen con la victoria. Ya, muchas gracias.